Cuando hablamos de violencia machista, solemos pensar en sus manifestaciones más extremas, como lo son las agresiones físicas o sexuales. Ante ellas, la mayor parte de la sociedad nos mostramos firmemente en contra, y aún así, más de 1.300 mujeres cada año requieren atención policial por este tipo de agresiones en Guipúzcoa. Pero esto tan solo es la punta del iceberg. La violencia machista también se manifiesta en pequeñas agresiones cotidianas que, a través de la reiteración y el paso del tiempo, impactan y dañan a las mujeres. Agresiones que se producen frente a nuestros ojos y ante las cuales, cuando no somos el agresor o la víctima, la mayoría de las veces permanecemos impasibles, como si fuésemos parte del público de un espectáculo sobre el que no tenemos nada que decir. Pero ¿por qué no hacemos nada? Hemos crecido en una sociedad que ha fijado en lo más profundo de nuestro cerebro la falsa creencia de que los hombres deben tener poder sobre las mujeres, por lo que a él no le parece tan grave, mientras que ella normaliza con resignación que los hombres ejercen violencia sobre ella u otra mujer, porque de hecho así ocurre a diario. Pero es momento de cambiar las cosas, y para ello es fundamental que identifiquemos estas situaciones como lo que son. Parte de la violencia machista, que tiene como finalidad perpetuar el poder de los hombres sobre las mujeres, porque si así lo identificamos ya no podremos seguir justificándolas. Y eso será un gran paso para construir una sociedad más igualitaria y por lo tanto mejor. Ante la violencia machista no seas parte del público.